Natalia Súptil lo revela, Sergio Mayer Mori, padre de su hija, trató de tomarle fotos y videos desnuda, a lo cual ella se opuso. Ya lo intentó, pero no. ¿Intentó? ¿Por qué cómo? Porque para él es muy normal, seguramente su celular hay que tener mucho cuidado, pero conmigo no. Yo le pedí que no y me respetó. Creo que tal vez es algo un poco normal de los hombres, no sé, pero mío no tengo nada, entonces yo estoy muy tranquila. ¿Te molestaste cuando él te lo pidió o fue algo como extraño para ti? Sí, para mí es extraño, no me gusta tanto. No es algo que me late, o sea, creo que es algo personal, ¿no? Y mismo que dice, ah, nunca voy a compartir con nadie, pero hoy en día ya sabes cómo es. Aunque Natalia Súptil admite que no le asusta posar desnuda y lo haría sin empacho. A mí no tengo ningún problema, creo que el cuerpo humano es muy bonito y hay que mostrar. Obviamente hay partes que no me gusta, como toda mujer. A veces no me gustan mis piernas y esas cosas, sí, pero depende del día, ya sabes. En las novelas es muy normal estar sin ropa. Y aquí ves, tal vez son escenas más cuidadas o tapadas. Ajá, y allá es más... Solo no vemos el principal, pero todo el demás, sí.